que va a tener su cierre en unos días nada más, en la previa del 13 de agosto. Bueno, ¿cómo es esto de caminar la calle después de tantas elecciones que hemos tenido y de las que restan? Digo, ¿qué es lo que pide la gente? ¿Cómo está? ¿Cómo encontrás a la gente? Bueno, siempre es un gusto para nosotros caminar la calle porque somos militantes políticos desde hace muchos años. Yo empecé mi militancia, siempre vivo en el centro de estudiantes de la escuela secundaria. Así es que caminar la calle siempre es importante, siempre es bueno. Es poder tomar la temperatura cara a cara de lo que nuestra sociedad necesita. Es un verdadero termómetro. Es cierto que ya los procesos electorales que la provincia tuvo, hay quizás un poco de confusión, hay un poco de esto de decir, bueno, otra vez votar. Pero votar es muy importante y este es el mensaje que estamos dejando. Que ir a votar es nuestro derecho, también es una responsabilidad y es muy importante porque decidimos en este caso de las elecciones nacionales sobre qué país queremos. No solamente quiénes queremos que nos gobiernen, sino qué Argentina queremos, cómo queremos que sea esa Argentina de futuro. Así es que, bueno, recorriendo, yendo y viniendo por todas partes y también gestionando. ¿Y qué dice la gente? Bueno, los planteos esto, ¿no? Es decir, bueno, a ver, explíquenos bien, recordemos cómo es el sistema de las PASO y también siempre las problemáticas vinculadas a la vida diaria, ¿no? Que tienen que ver con salud, que tienen que ver con educación, que tienen que ver con servicios, con transporte. Y también la sociedad comprende el tema de la deuda y el endeudamiento y lo que eso nos perjudica, digo, pensando en la inflación. Es cierto que las categorías que se eligen son las de legisladores, senadores, yo soy precandidata, senadora con Juan Carlos Gioja, diputados y parlamentarios del Mercosur. Pero es sabido que ahí, que en el Congreso se debaten todas esas leyes y todas esas cuestiones importantes que también hacen esa vida diaria de cada sanjuanino, de cada sanjuanina. Así es que, bueno, de esto se trata, o estos son los principales temas que abordamos cuando recorremos las calles. El desafío de ustedes, los peronistas, en realidad, los candidatos a senador y a diputado, está particularmente en demostrar que estos 20 años de gobierno peronista, tanto del ingeniero Gioja como del doctor Uñac, le han dado a los sanjuaninos, a lo mejor le han presentado una provincia que no teníamos antes, absolutamente distinta a la que veníamos caminando antes de estos 20 años. ¿Eso lo sabe la gente? ¿Lo siente la gente? ¿Lo tiene presente? Sí, sí lo tiene presente y, de hecho, tanto en esta elección en la que nos acompaña José Luis como líder del espacio San Juan Vuelve, como en la elección anterior donde él era nuestro candidato a gobernador, hay una expresión de mucho afecto hacia él, de mucha transformación, de mucho agradecimiento por esa transformación que San Juan vivió a partir de hacer realidad la segunda reconstrucción de San Juan. Eso se palpa, se vive, bueno, los resultados también electorales fueron muy buenos, si bien no nos permitieron acceder al gobierno provincial, sí han sido muy buenos y me parece que tienen esa correlación, esos votos, con eso que fuimos palpando y sintiendo en las calles y que se vivencia, ¿no? Y las propuestas que tenés como objetivo presentar en el Senado de la Nación ¿tienen que ver con esta realidad que vos palpás en las calles de San Juan? Mira, hay varias cuestiones. Ya tuve gestión legislativa en diputados, hoy en el Senado la representación es diferente, ¿no? Y esperamos que los sanjuaninos y las sanjuaninas, primero este 13 nos permitan ser sus candidatos y candidatas y luego en octubre ser efectivamente sus representantes, en este caso en el Senado. En el Senado la representación tiene que ver con la provincia y entonces ahí el mayor interés y la mayor preocupación y la mayor tarea siempre va a estar vinculada a los recursos que le llegan a la provincia, a actividades que son centrales en la provincia, como la actividad minera, todas las cuestiones también que tienen que ver con el cambio climático, digo, pensando en la situación del agua. Pero por sobre todas las cosas, creo que en el Senado una de las discusiones importantes tiene que ver con los recursos para las provincias, ¿no? Bueno, por supuesto que además ustedes conocen que llevo años de trabajo tanto legislativo como ejecutivo en el área de ciencia y tecnología y en el área de defensa. Tal cual, tal cual. Los recursos que tienen que ver con la coparticipación, que es fundamentalmente lo más importante para la provincia, se habla hace mucho tiempo de una ley que beneficie efectivamente a las provincias y no tanto al conurbano y a la provincia de Buenos Aires. ¿Es difícil batallar desde el interior y con los del interior para toda esa gran masa que habita la provincia de Buenos Aires? Bueno, por supuesto, pero por sobre todas las cosas... Porque ellos sienten que cuando vos planteás algo en contra de los intereses estás atentando, no solamente con la provincia sino con la nación. No, claro. Bueno, es que en realidad sigue siendo esa ley acuerdo que exige el tener una ley definitiva de coparticipación sigue siendo una de las deudas pendientes. ¿Por qué? Porque exige ese acuerdo previo a su tratamiento en el Senado. De hecho, José Luis Gioja cuando fue senador tuvo un proyecto vinculado a esto. Entonces, ese sigue siendo una de las grandes cuentas pendientes de la Argentina. En segundo lugar, de la distribución que tenemos hoy de recursos, el dar esa batalla es fundamental, pero no tiene que ver con en contra de o a favor de, sino tiene, o mejor dicho, no en contra de sino a favor de, de que las provincias necesitan de esos recursos nacionales y de una distribución más equitativa. Porque por cuestiones poblacionales, y sí, tenemos grandes centros urbanos en la Argentina, que esa es otra de las grandes discusiones, cómo hacemos para que toda la población argentina esté más equilibrada en términos de distribución y no tengamos pequeños centros de territorio o en pequeñas dimensiones territoriales, grandes poblaciones, que no es el caso de la provincia de San Juan. Pero además equilibrar con desigualdades estructurales, con la conectividad, es decir, hay un montón de factores que juegan. Esas son parte de las discusiones que se dan en el trabajo, en comisión, en la distribución de recursos. Y no nos olvidemos de una cosa más, la justicia. ¿Dónde? Recuerdan, y esa batalla la dimos porque yo todavía era legisladora en la Cámara de Diputados, ¿no? Pero esa discusión de cuando el presidente Macri le dio dos puntos y medio más de recursos a la capital, no, no, a la capital federal. Digo, y esto también vinculado a la creación de la policía de la ciudad autónoma de Buenos Aires, cuando decíamos, bueno, si es el distrito federal, debería continuar con policía federal, que era quien tenía... Bueno, también Macri benefició la provincia de Buenos Aires cuando... Sí, benefició en la época de Vidal y luego esta situación y esta distribución de recursos también se judicializó, la justicia... Entonces, digo, acá hay muchos elementos que están en juego. Esas discusiones se dan en el Congreso, se dan en el Senado y, bueno, nosotros y nosotras desde Unión por la Patria, San Juan vuelve. Queremos ser la voz que represente esos intereses de San Juan. Ya vuelvo al ámbito nacional, que me parece que hay que tocar también el tema masa y candidato a presidente de la Nación, cómo se va a trabajar, pero digo, a propósito de cómo se va a trabajar, si te toca estar en el Senado Nacional, ¿cómo ves esta relación tuya de legisladora con un gobernador que no es afín a tu partido, como el doctor Marcelo Riego, por ejemplo? Bueno, mira, tenemos diferentes tareas en el Congreso, ¿no? Una que tiene que ver con esa gestión legislativa, el hacer, otra tarea que tiene que ver con el control parlamentario, independientemente de si sos legislador nacional oficialista o no, y una tercera tarea que tiene que ver, en el caso sobre todo de los senadores, vinculada a la provincia, ¿no? Esto que decía al inicio. Creo que hemos demostrado a lo largo de nuestra trayectoria política legislativa, porque si vos lo pensás, yo he sido más años legisladora opositora que oficialista, en términos nacionales, también con algunas diferencias en lo local, digo, más allá de que Uñac es de nuestro partido, tenemos algunas diferencias, pero siempre hemos priorizado la provincia, y ese va a ser nuestro rol, el priorizar la provincia de San Juan, que a San Juan llegue lo que le hace falta que le llegue, y que los sanjuaninos tengan su voz y que su voz sea escuchada en Buenos Aires, porque, digo, pensemos que el gobernador electo pertenece a un esquema político, que es el mismo esquema que derivó recursos, más recursos para la Cava, más... Entonces, digo, en ese sentido creo que vamos a tener un rol que va a tener que ver con la acción política, bien entendida, y que la acción política, bien entendida, es dar respuestas. Sobre la base de diálogo, imagino. Absolutamente, pero es que no hay otra manera en el sistema democrático, y como siempre lo decimos, y en este sentido tengo la total tranquilidad que hay años de discurso y de mensaje diciendo esto, y la acción, insisto, legislativa da cuenta de ello, de cómo hemos dado las distintas discusiones. A ver, prueba de ello, fui legisladora, opositora más años que oficialista, pero fui presidenta de comisión, jamás bloqueé un proyecto como presidenta de comisión. Bien. Digo, siempre pusimos en la mesa de la discusión todos los proyectos. Algunos lograron quórum, otros no lograron quórum, otros pasaron a lo mejor con tratamiento en la comisión, no llegaron a recinto. Digo, no sé, el caso, por ejemplo, de la ley de financiamiento, que finalmente se aprobó hace muy poquito tiempo, en 2020, 2021 fue, pero fue una ley que impulsamos, que venía con media sanción del Senado, que después la comisión de presupuesto que presidía la espina no la tomó, pero nosotros en la comisión de ciencias logramos el dictamen correspondiente. Digo, y lo hicimos con el acuerdo de todos los bloques políticos, y como te digo, era una legisladora opositora. Entonces, bueno, me parece que estos resultados electorales y que a 40 años de democracia, bueno, la sociedad nos está exigiendo esto a la dirigencia. ¿Tuviste la posibilidad de hablar con el doctor Orrego una vez que ganó la selección? Lo encontré, por supuesto, estábamos los dos ya yendo a Buenos Aires a cumplir funciones, por supuesto que le di mis saludos, mis respetos y cómo corresponde. Digo, me parece que eso es así, lo entiendo así, siempre lo entendí así, y eso no significa dejar de defender los ideales y las convicciones que uno tiene. Tal vez, y obviamente entendiendo que el diálogo tuyo como legisladora nacional, en el caso de llegar al Senado Nacional, con él como gobernador va a ser constante y permanente, me imagino, ¿no? Va a tener que ser constante y permanente partiendo de la base. Obviamente que no es lo mismo tener en el gobierno de la provincia un peronista para vos que sos peronista, ¿no? Lógicamente, lógicamente porque el pertenecer a un partido conlleva convicciones y esas convicciones conllevan prioridades, y creo que esa va a ser parte de la discusión política. ¿Y cómo se coinciden en proyectos con un gobernador que no es de tu valor político? Por ejemplo, ¿vos creés que la provincia necesita tal cosa y él te dice no? ¿Es difícil? ¿Es el gran desafío que tenés? Bueno, la verdad que a nosotros nos pasó al revés, ¿no? Porque nosotros éramos legisladores opositores de nivel nacional y no así en la provincia. Bueno, eso siempre exige, insisto, la discusión. Aparte, acá hay que decir una cosa, uno ve una sesión donde, por ejemplo, se vota o se discute el presupuesto, pero pocas veces se ve todo el trabajo previo que hay en la labor de las comisiones, que eso creo que como legisladora siempre insistía en tratar de dar cuenta de ese trabajo, que ahí es donde se discuten, se pasan los borradores de los proyectos. O sea, digo, hay todo un ejercicio que seguramente hoy o a partir de diciembre en la provincia va a ser diferente luego de 20 años donde nosotros fuimos oficialismo provincial y ahora ya no lo seremos. ¿Coincidiste con él en la Cámara, no? ¿En algún momento? No, porque... No, porque... O muy poquito tiempo porque yo luego renuncié para asumir en el Ministerio de Defensa, así muy poquito tiempo. Muy poco tiempo, está bien. Sí, sí, del 15 al 17, del 17 al 19. Claro, muy poco tiempo. Bueno, la interna peronista, la interna de tu partido es un renglón aparte, seguramente merece un análisis de tu parte. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo viste vos el desempeño? El desempeño de Vuelve San Juan del 14 de mayo y después lo que se dio el 2 de julio. ¿Qué análisis haces de eso? Bueno, insisto, planteamos dos listas con diferencias, algunas ya las habíamos planteado internamente desde lo partidario y creo que, bueno, hubo una definición de la sociedad que votó como votó, los resultados son los que son y esto sí va a exigir una reflexión hacia adentro del peronismo como partido, que será en el momento que tenga que ser, sobre fin de año o principio del año próximo. Bueno, con todo, digo, desde la formación, los cuadros, la apertura, el propio debate interno, digo, esto que estamos diciendo, del debate en general como sociedad y entre partidos o entre bloques políticos, etcétera, también internamente, de mi parte siempre fui una militante de la juventud peronista y siempre desde jovencita aposté a la formación política, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es lo que vos tenés como base después cuando sos gobierno, cuando sos gestión para tomar decisiones, para generar política pública y en definitiva para dar respuestas. Entonces, el saber hacer las cosas y de qué manera o desde qué miradas hacer esas cosas y tomar esas decisiones. Bueno, todo esto está en debate y yo creo que este resultado y esta situación que el peronismo tiene hoy, luego de 20 años, nos tiene que exigir un debate muy profundo, que ya nos pasó en el 2015, perdón, a nivel nacional, ¿no? Cuando perdimos la elección nacional. ¿Y vos creés que si la situación hubiera sido distinta, hubiera sido similar a lo que pasó a nivel nacional, que se unieron el kirchnerismo o el presidente de la nación con la vicepresidenta, bueno, y terminaron a través del diálogo surgiendo un solo candidato? ¿Vos creés que si esto hubiera pasado en el PJ local, otra cosa hubieran sido los resultados? Bueno, pero es que insisto, tenemos la mirada de, José Luis lo decía mucho, unidad hasta que duela, pero esa unidad y que sobre todo tuvo que ver con la lista de síntesis, porque también pensamos que llevamos dos listas nacionales, pero hay una que representa una síntesis, que es Maza Rossi. Cristina fue clara, ¿no? Una unidad bajo un programática también, ¿no? De esa acción como gobierno en el caso de que la sociedad te vote para gobernarlos, que creo que es uno de los desafíos que también nos quedó de 2019 a esta parte, a 2023, ¿no? Logramos una muy buena unidad en el 19 que nos permitió acceder al gobierno y después, a ver, digo, hemos tenido nuestras tensiones internas a la hora de ejercer nuestro gobierno. Bueno, ahora tenemos este nuevo desafío, es decir, bueno, un programa para la acción de gobierno. No, en la provincia esa síntesis no se logró y no es que no hubo vocación de diálogo, de discusión. ¿Hubo vocación de diálogo? Hubo pocas, en algunas partes hubo poca vocación de convocatoria, que esto es lo que creo que el partido tiene como desafío para la próxima renovación de autoridades. Y de intención de acercamiento también. Mirá, de convocatoria, de apertura, de reconvocatoria a las juventudes. En nuestro espacio en San Juan Vuelve, muchos candidatos, candidatas que llevamos este año, fuimos compañeros y compañeras de la JP. Nos conocemos desde épocas de campamento desde hace 20 años. Sacamos la cuenta, miramos fotos y decimos, che, pasaron 20 años juntos. Entonces, me parece que eso es importante. Bueno, no se dio esa síntesis provincialmente, si lo hemos logrado nacionalmente. Bueno, tiene que ver con la acción política también. La última. Hablas de fin de año y he escuchado mucho la palabra de ambos lados, ¿no? Del PJ a fin de año. Generalmente se va a resolver a fin de año. ¿Por qué? ¿Porque todavía tiene que definirse la posición de cada uno después de todas estas elecciones? No, no, porque tenemos mandatos institucionales. A ver, pensemos que constitucionalmente los partidos políticos son las instituciones fundamentales de la democracia y de nuestro sistema constitucional. Entonces, los partidos tienen también sus autoridades y esas autoridades tienen mandatos. Que nosotros en el PJ local hicimos, yo actualmente soy consejera del partido, ¿no? Luego de la interna hay una distribución de cargos también en función de los porcentajes obtenidos. Bueno, yo, junto a Juan Carlos, también encabezábamos la lista de partidaria. Entonces, por los resultados que obtuvimos, somos consejeros, junto a otros compañeros y compañeras. Y también tenemos congresales nacionales. Estos mandatos, hubo una modificación y en vez de durar dos años, pasaron a durar cuatro años. Ese tiempo se va a cumplir en 2024. Por eso te digo, independientemente del resultado electoral, el PJ San Juanino iba a tener que elegir, va a tener que elegir sus autoridades. Bueno, pero también es cierto que la posición de cada uno va a variar en base a los resultados electorales que se ven. Probablemente, pero independientemente, y esto es una opinión que tenemos ampliamente los compañeros y las compañeras, por supuesto que los resultados van a marcar un... o van a delinear el tablero interno. ¿Cómo se dice? ¿Van a marcar la cancha? Va a haber marcado de cancha. Pero también es verdad que tenemos un montón de desafíos por delante y que eso exige la participación y la discusión de todos. Por eso nuestra mirada tiene que ver con el ser parte, tiene que ver con el abrir las puertas, tiene que ver con volver a nuestra casa partidaria, dar las discusiones en ese marco y a partir de allí generar ese proyecto como peronistas para la provincia de San Juan para los próximos años. La última, ¿hubo un disjusto de vuelo de San Juan para con el ex candidato a vicegobernador Fabián Gramajo? ¿Hubo un? ¿Dijusto? ¿Un enojo con esto de la reunión de Gramajo con el gobernador el otro día? No, no, a ver, acá hay responsabilidades institucionales. Fabián es intendente, Uñac es el gobernador, nosotros tenemos responsabilidades y funciones, en mi caso en el Ejecutivo Nacional, Gioja es diputado, acá hay funciones y responsabilidades que cumplir hasta el 10 de diciembre y en ese sentido son ineludibles. Con Fabián hemos estado compartiendo actividad ayer, antes de ayer en Chimbas, tenemos agenda de campaña nacional, así es que en ese sentido continúa el trabajo y luego hay responsabilidades institucionales que cumplir. Lo mismo que decimos hacia afuera, también lo decimos internamente. Licenciada, ha sido un placer recibirla. Bueno, un gusto, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. La licenciada Daniela Castro, en diálogo con nosotros, candidata a senadora por vuelo de San Juan, hablar de todo, ¿no? Estamos hablando, hemos hablado de lo que va a ser el desempeño de la interna partidaria particularmente y de las elecciones que se vienen el próximo 13 de agosto. Vamos a una pausa y luego seguimos en un ratito con más dinámica. Ya volvemos. ¡Gracias!